El libro del profeta Ezequiel Les juro por mi vida, dice el Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel Sépanlo, todas las vidas son mías, lo mismo la vida del Padre que la del Hijo Así pues, el hombre que peque, ese morirá El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia Que no ofrece sacrificio a los ídolos ni los adora Que no deshonra a la mujer de su prójimo Que no explota a sus semejantes y les devuelve la prenda empeñada Que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo Que no presta con usura ni acumula intereses Que no comete maldades y juzga imparcialmente los delitos Que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos Ese hombre es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Dios Si el Hijo del Justo es ladrón u homicida y quebranta alguno de mis mandamientos Ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes Pues bien, pueblo de Israel Yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder, dice el Señor Dios Arrepiéntanse de todos sus pecados Apártense de ellos y no morirán Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido Estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo y así no morirán Pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios Arrepiéntanse y vivirán Oh Dios, crea en mí un corazón puro Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Oh Dios, crea en mí un corazón puro Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Oh Dios, crea en mí un corazón puro Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Oh Dios, crea en mí un corazón puro Santo Evangelio según San Mateo Entonces le fueron presentados unos niños Para que les impusiera las manos y orase por ellos Pero los discípulos reñían a los que los traían Jesús les dijo Dejad que los niños vengan a mí No se lo impiráis Porque de ellos es el reino de los cielos Y después de imponerles las manos Jesús se fue de ahí Gracias por ver el video